Piso compartido, piso dividido, mi amor Vale, vamos a repasar el plan. Entonces, yo te diré esto. Venga, que no nos queda tiempo. Entonces tú me contestas esto otro. A lo cual yo te replico esto de aquí y tú terminas diciendo esto. ¿Vale? Genial, tío. Venga, ¿tienes el sobre con las entradas? Ja, ja, afirmativo. Hola, casa. Disimula, disimula, que viene. Hola, salón. Hola, planta. Hola a todos. Pero, Eduardo, ¿qué haces así vestido? Me relaja. Bueno, confirmado. Ahora sí que creo que te has vuelto loco del todo. Hay que darse prisa. A las ocho. ¿A las ocho qué? Qué pena que no pueda venir, Eduardo. Pero que no puedes decir solo tus frases. Que esto no funciona así. Tienes que esperar a que yo te diga las mías. Voy a preparar las cosas. Pero que lo estás haciendo mal. No, que tú, que no estás diciendo tu texto, yo al menos lo mío, lo estoy diciendo bien. Déjalo, de verdad, déjalo. Estáis rarísimos. Voy a encender un poquito de incienso y os preparo unas infusioncitas. No, no te preocupes. Si no tenemos tiempo, es que nos tenemos que ir ya al concierto. ¿Un concierto? ¿Qué concierto? ¿Qué más te da si no puedes venir? ¿Por qué? Porque no es zen. Es extremo. Duro. ¿Extremo duro? Eso. ¡Extremo duro es mi grupo favorito! Me voy con vosotros. ¿Estás seguro, Edu? No sé, va a haber alcohol, música estresante, bocatas de panceta... Ya sabes, salir, beber, el rollo de siempre. Y claro, tú con todo esto zen no vas a poder venir. Ah, sí, claro, lo del zen. A no ser que... A no ser que... A no ser que dejes esto del feng shui y del crudiveganismo. Un momento. ¿Habéis creado todo esto para que yo deje el zen? ¡Sí! ¡No! ¿Sí o no? Sí. Pues... Me habéis convencido. Vamos al concierto a relajarnos. ¡Vamos! ¡Ah, salir, beber, el rollo de siempre! ¿Qué pasa? Pues que a mí no me gusta el rollo ese de extremo no sé qué, tío. Que yo soy más de taburete. Pues mira, se me ocurre una cosa, Cayetano. Tú te quedas aquí, te pones la música de taburete y te relajas. Y así de paso pones todos los muebles otra vez en su sitio. Que Edu y yo nos vamos a relajar con extremadura. ¿Qué? ¿Nos vamos? ¿Pero vas a ir así vestido? No me estreses, Lorien, no me estreses. Salir, beber, el rollo de siempre, meterme en mil rayas. En casa de dron, en casa de dron, ordeno los muebles, los muebles de dron. Piso compartido, piso dividido, mi amor.